Gracias Dios, por tu gran amor Me has dado de tu paz Tú vives en mi corazón Tu perdón, Señor Tu perdón, Señor Por mi poca fe Por mi poca fe Has caído a mi vida Restauración Oh, cuánto te amo, Dios Cada día te amo más Y te necesito, Dios Cada día más y más Tómame Veme aquí, Señor Guárdame Guárdame en tu santidad Apártame de la maldad Apártame de la maldad Y en tu mirar Tu mirar Puedo ver que Puedo ver que Has traído a mí Vida Oh, cuánto te amo, Dios Cada día te amo más Y te necesito, Dios Cada día más y más Has traído a mí Vida 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 Has traído a mí Vida Renovación Oh, cuánto te amo, Dios Y te necesito, Dios Y te necesito, Dios Oh, cuánto te amo, Dios Cada día te amo más Y te necesito, Dios Cada día más y más Oh, cuánto te amo, Dios Cada día te amo más Oh, cuánto te amo, Dios